Tenemos aquí Lapayuni, tenemos a Inti, Limani, hoy aquí con nosotros, queremos saludar inmediatamente a Eduardo Carrasco, que ya está ahí, escuchándonos. Eduardo, muy buenas tardes, gracias por estar acá. Buenas tardes, muy encantado de estar con ustedes. Eduardo, Eduardo, tienes una vida increíble. Eres, yo te tengo acá, es que de no creer, compositor, músico, hasta ahí vamos bien. Hola, 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 también está acá Horacio, Horacio, ¿cómo estás? Bien, muy bien, es que me ausenté por un momento, porque se me está descargando el computador. No te preocupes, Horacio, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, quería hacer la introducción con Eduardo, porque me da, pienso mil cosas, que eres filósofo, psicólogo. Eduardo, ¿también fuiste bombero? Sí. Hace mucho tiempo, sí. Pero lo tengo acá en la hoja de vida, también como bombero, ¿no? Sí, tío, tío, tío. ¿Qué tal, Horacio? Bueno, sigo en el año estando, eso lo hacemos todo. Bueno, tenemos mucho de qué hablar con ustedes. Horacio, sé que te habías ido a cargar el computador, ya regresaste, entonces, nada, ¿no? También saludado aquí, porque tú estás con Inti Limán Histórico. Bueno, nosotros creo que pronunciamos un poquito distinto lo del Inti Limán, ¿no? A veces lo ponemos como Inti Limán, pero lo escucho mucho en Chile como Iguimán. En fin, no vayamos a pelear por eso. Es un honor tenerlos aquí. Vamos a hablar de todo. Espero que estén listos. Así que seguramente hablaremos de cosas que ya pasaron, cosas que ya pasaron de la historia que son sumamente importantes, pero a ustedes se les reconoce como ser la banda sonora de Latinoamérica. Y yo quiero que ustedes me describan, ¿qué es eso de la banda sonora de Latinoamérica? Entonces, Horacio, ¿tú quieres arrancar? ¿Cómo por poner algún orden? No, 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 es que con el apuro, ¿qué cosa? Se me está cayendo la mitad del escritorio, pero está bien. Estás bien, estás bien, te ves bien. Que se caiga el saber. Horacio, ¿te animas a arrancar de eso de qué es eso en la banda sonora de Latinoamérica? ¡Wow! Yo creo que es un... O sea, uno agradece siempre estas apreciaciones, pero yo creo que es una exageración. La banda sonora de América Latina está compuesta por decenas y decenas de canciones de distintos países de hermanos nuestros. O sea, nosotros podemos poner como banda sonora, yo lo pondría a dos personajes trascendentes para nosotros en esta parte, en el cono sur de América, que fueron Atahualpa, Yupanqui y Violeta Parra. Nosotros no somos ni más ni menos que continuadores de una manera, hacer música, entendernos a nosotros mismos y... Y bueno, está bien, uno aprecia cuando se dicen estas cosas de ser banda sonora, pero la cosa es mucho más rica, es reductivo, diría yo. Eduardo. Y les quiero preguntar por otro nombre gigante, que los dos tienen mucho que ver con Intilimán y con Quilapayún, entonces no sé si Eduardo quieras arrancar tú, pero te pregunto por Víctor Jara, por ese nombre y por lo que significa para este proyecto y para el desarrollo de la música. Bueno, Víctor fue uno de los nombres... Nosotros tuvimos el privilegio de trabajar con él durante varios años, fue nuestro director artista. Bueno, una relación de amistad, de cariño, de admiración también. Y lo conocimos en todos los niveles, como artista, como persona, fue un amigo entrañable y por eso su muerte fue un golpe terrible para nosotros. Y bueno, tenemos la satisfacción de ver que su obra sigue viva, que es el momento más triste que pasamos en esos días del golpe militar, cuando nos enteramos de la muerte de Víctor. Pero nos quedan sus canciones, el recuerdo, lo que fue. Y bueno, tenemos la satisfacción de ver que su obra sigue viva. Nosotros mismos y Inti y Mani también, nos hemos encargado de hacerla revivir siempre, que esté siempre presente cantando sus canciones. Y bueno, algo de eso vamos a hacer también cuando vayamos a Colombia, ¿no? Va a hacer el concierto que vamos a hacer juntos. Va a tener muchas canciones de Víctor. Así que para nosotros Víctor es una figura emblemática, cercana y querida, ¿no? Y admirada también. Eso te podría decir. Víctor Jara fue director musical de Quilapayón, pero Horacio, Víctor Jara también estuvo en Inti y Mani. Cuéntanos un poco cómo fue ese préstamo creativo que tuvieron. Sí, mira, no estuvo en Inti y Mani. Nosotros trabajamos con él en primer lugar a partir de ya, bueno, a fin del año 69. Fue gracias al contacto y la amistad, a la relación estrecha que siempre mantuvimos con los Quilapayón, particularmente con Eduardo Carrasco. Él nos sugirió que era oportuno trabajar con Víctor Jara porque él, siendo un director de teatro, un hombre de teatro, de escuela de teatro, uno, por lo demás, Víctor fue uno de los más importantes directores del teatro chileno en la década del 60. Entonces él tenía mucha experiencia en armar una escena, de estructurar un concierto con las canciones apropiadas, el orden, e incluso la posición que cada uno de nosotros debía tener, de acuerdo a la música que hacíamos. La verdad es que nosotros éramos muy jóvenes, muy niños incluso, y sin ninguna experiencia. Nos poníamos en el escenario de cualquier manera. Entonces, Víctor Jara, en ese sentido, para ahí partió la relación. Fue muy importante, digamos, él nos hizo, organizó y dirigió la producción, la puesta en escena del primer concierto que nosotros hicimos en un teatro formal en Santiago, de Chile. Y de ahí se creó de manera muy natural, espontánea, incluso, una relación que nos llevó tanto a una amistad personal como a una serie de trabajos que hicimos con él. De partida, nos invitó a participar en un disco de él, Víctor, del año 70, que se llama Canto Libre, donde hay algo de experimentación muy así. y después una serie de otras colaboraciones que tuvimos con él hasta junio del 73, que nosotros, poco antes de salir de viaje, lo acompañamos o hicimos los arreglos de dos o tres canciones de Víctor, que son lo que se llaman canciones póstumas, ¿no? Entre Estavientos del Pueblo, entre otras. Entonces, en ese periodo de tres, cuatro años, fue una relación que se desarrolló en el ámbito artístico, musical, se desarrolló en el ámbito personal, de amistad, y en el ámbito político, porque, dado nuestro compromiso incluso de militancia política, pasábamos juntos arriba del escenario, fuera del escenario, en el trabajo diario, social y político. Claro, y yo sé que se lo han preguntado mil veces, pero quiero volver a ese golpe, ¿cómo recibieron usted esa noticia del golpe a Salvador Allende y eso de quedarse sin nación, sin volver? Esto ocurre en el 73, Quilapayun está en París, Inti Limani está en Italia, y Quilapayun vuelve hasta el 89, pero Inti Limani vuelve hasta el 88, esto es un destierro que hoy es absolutamente abominable, pero ustedes lo vivieron, sé que han hablado mucho de esto, pero no sé, Eduardo, si te animas a hablarnos un poco de esa experiencia allí en París. Bueno, una corrección, digamos, los dos grupos volvieron el 88, en ocasión del plebiscito de octubre, en torno a eso. No, pensé que era solo el 89 que habían vuelto, perdón, gracias por la corrección. Los dos volvieron, el Inti llegó una semana antes, pero fueron, los dos grupos volvieron más o menos en el mismo tiempo. Ahora, nosotros, cuando vino el golpe militar, nos encontrábamos en una gira, estábamos en París en ese momento preparándonos para hacer una actuación en el Olimpia con la cantada Santa María, que era un hito para nosotros, primera vez que un artista nacional cantaba en el Olimpia, entonces, era toda una cosa importante para nosotros. y nos encontrábamos en un diario, en la, digamos, en una de las salas del diario, conversando con los periodistas y hablando de este concierto que íbamos a hacer y de repente empezaron a llegar los telex, en esa época eran telex los que llegaban con las noticias del golpe militar. Nosotros quedamos conternados con esta noticia inmediatamente comprendimos la gravedad de la situación y bueno, nos empezamos a organizar, fueron días de mucha confusión, de mucho nerviosismo, angustia, porque teníamos atrás nuestra familia en Chile y no pudimos contactarla hasta varios días después porque justamente se hizo un cerco noticioso en Chile no salían ningún tipo de noticias desde Chile se interrumpió el tráfico aéreo en fin el país estaba completamente cerrado y no se podía saber nada y me acuerdo que fue un día que compartimos mucho con los que estaban en Italia nos llamamos por teléfono a cada rato para darnos las últimas noticias que en realidad eran rumores que circulaban en aquella época y fueron como te digo hoy día terribles nosotros no hablábamos francés en esa época entonces mirábamos la televisión y veíamos estas imágenes terribles que empezaron a llegar pero sin comprender enteramente lo que decían los periodistas y en fin fueron mucha confusión mucho desaliento mucho pesimismo a pesar de que inmediatamente logramos levantarnos en el sentido que empezamos rápidamente a cantar el famoso concierto en el Olimpia finalmente lo hicimos porque pensamos que podía transformarse en un acto de repudio a la Junta Militar y efectivamente así fue y una cosa curiosa es que en los primeros días del golpe nos tomamos la embajada de Chile en Francia estuvimos ahí arranchados varios días hasta que comprendimos que era inútil y la desalojamos pero fueron días muy tristes hasta que comprendimos que bueno empezaba para nosotros esta época nueva del exilio y fue una época de mucha actividad no solo en Francia sino que en muchos países que recorrimos también ocurrió eso con el INTI y bueno fuimos a muchas partes siempre llevando el mensaje del Chile democrático buscando que nuestros conciertos fueran factores de concientización acerca de la lucha democrática de los chilenos y de repudio a la dictadura por supuesto así que fueron fueron momentos muy intensos los que vivimos y bueno y los INTI vivieron algo muy parecido en Italia Horacio te escuchamos si bueno es un hecho anecdótico porque digamos sucedió casualmente en el que nosotros llegamos a Roma el día 10 de septiembre habíamos conocido a unos músicos de Roma en italiano en Alemania democrática donde habíamos estado antes y bueno ellos se acercaron a nosotros salimos a pasear estábamos en realidad había toda una gira organizada de conciertos en distintos lugares en Italia organizada por el diario Lunità que era el diario del Partido Comunista Italiano entonces el Partido Comunista Italiano era un partido gigantesco entonces ellos nos acogieron y salimos ese día 11 de septiembre a almorzar a algún lugar entonces eran 6 horas más temprano en Chile y a las 3 después del almuerzo fuimos al Vaticano subimos a la iglesia digamos las terrazas de la iglesia de San Pedro a la cúpula estábamos ahí con estos amigos músicos italianos y llegó de repente un compañero italiano jadeando que subió los 500 escalones de la cúpula para decirnos golpe de estado en Chile golpe de estado en Chile y entonces esa fue la circunstancia terrible bueno estábamos digamos en la casa de Dios por decir que ironía más amarga y ahí supimos entonces nos enteramos del golpe de estado y ya cuando al poco rato bueno salieron los diarios ¿no es cierto? de primicia y entonces el diario era de papel decían Allende me recuerdo un diario con una foto de la página completa Allende ha sido asesinado entonces la verdad que describir esos momentos desde un punto de vista emocional no sé yo nunca he logrado hacerlo he tratado a veces de escribir un poco pero eso fue el hecho ¿no es cierto? el hecho que estábamos por un lado cuando subimos del golpe en el Vaticano arriba en la iglesia de San Pedro y luego al rato salen los diarios por toda la ciudad diciendo Allende asesinados una foto gigantesca de Allende en fin de ahí nosotros teníamos una serie de conciertos que se transformaron en todos en grandes manifestaciones de solidaridad con Chile porque debo decir y esto es una cosa que nos ligó profundamente Italia además que por alguna razón que no sé qué no sé por qué pero en realidad lo sé pero pero no es el caso de decirlo que daba la impresión que el golpe de Estado había sucedido en Italia tal era la relación de que tenía la imagen que tenía Chile con su conquista de votación de la votación democrática un gobierno democrático legítimo que abría sus puertas a un cambio profundo de la sociedad chilena entonces para los italianos eso era muy importante porque ellos estaban más o menos en la misma en el mismo proyecto político entonces fue muy dramático y bueno hubo día tras día entonces se desarrollaron mucho tiempo las manifestaciones de solidaridad en donde nosotros bueno cantábamos en cada día eso lo que nos pasó en ese momento pero de alguna manera este trabajo frenético que tuvimos que enfrentar en cualquier plaza en cualquier calle en cualquier rincón de alguna manera no hizo que no pensáramos tanto en el drama que estaba sucediendo y cada día una noticia peor que la otra hasta que el día 16 de septiembre sale la noticia de que Víctor Jara se ha encontrado asesinado con escenas de balas en el cuerpo entonces bueno describirlo contarlo basta decir el hecho eso fue lo que nos pasó así vivimos y así bueno sobrevivimos diría yo más que vivimos Maestro Eduardo y Horacio pues que gusto saludarlos en esta tarde y quiero preguntarles sobre ese secreto para perdurar en el tiempo porque si bien ustedes nos han mencionado estuvieron exiliados también el proyecto continuó y es un proyecto que de cada uno de los grupos que tiene más de 50 años entonces les pregunto por ese secreto por ese secreto que tienen cada uno para mantenerse y para perdurar en el tiempo Eduardo por favor dilo tú eres filósofo yo nos vamos a ir como decía Neruda mira lo que pasa es que yo creo que son grupos que desde desde un comienzo definieron muy bien su propósito o sea digamos no son grupos que se van simplemente por la segunda sino definieron bien su propósito preciso y fueron muy coherentes con lo que está en Chile y en América Latina o sea esta canción nosotros desarrollamos durante todos estos años es llevar el nivel de la de la de la poesía no transformar la canción en un género más prestado no no sí ya que se ya que puede interesar durante meses y no olvides sino que una canción que quede que quede en el corazón de la gente y bueno teníamos muchas personas que estaban en el mismo lamento que nosotros había violeta parra pero en otro dice estaba guatipayán que había mucha que estaba como teniéndose en la misma edición y nosotros fue creo yo muy coherente en eso hicimos que quedando o también que pasaron por supuesto hicimos muchas cosas de tipo publicitario porque necesario en ese momento hacer una agitación simplemente también lo hicimos pero cosas fundamentales más más importantes que hicimos fueron quedando enredadas en situaciones en los en la esperanza de pueblo y hablo de nuestro pueblo que una de las ideas importantes de la época fue el latinoamericanismo lo que se llama la unidad de América Latina ya que no se podía hacer otro tipo de unidad y eso es lo que ha sido digamos la causa de que estos grupos perduren realmente lo que hace no no ha no ha terminado no se ha hasta el punto de que digamos la gente esto y pase simplemente otra cosa ha sido muchas otras cosas en pero eso no ha significado la muerte de esto sino que nos hemos ubicado al lado de lo que ha estado ocurriendo y siempre nuestras canciones seguimos vivas y siguen o sea porque en algún sentido hay algo en ellas que las hace valiosas para y eso es la fórmula mira yo comparto todo lo que dice Eduardo querido amigo Eduardo Carrasco de aquí la payón lo comparto pero quiero decir las cosas desde un punto de vista muy distinto muy distante no distante ni distinto sino que desde otro punto de vista y es que debo confesar que hasta el día de hoy a nosotros desde entonces seguimos siendo los mismos es decir lo pasamos muy bien haciendo lo que hacemos hemos tenido la fortuna de de ejercer este oficio de la canción de músico de intérprete de creador en algunos casos del conjunto nuestro pasándolo muy bien es decir a veces claro pasan tantos años más de 56 años en el caso nuestro 56 en el caso de aquí la 58 ¿no? claro y cada vez que nos juntamos y tocamos lo pasamos pero muy bien o sea es una fortuna que uno haya ejercido un eficio que hasta el día de hoy no haya hecho felices más allá de las circunstancias de la vida de los dramas que se pasan se viven y eso yo creo que es una componente determinante porque hay muchos artistas que hemos tenido la suerte de contar con una fuente creativa claro se hace más lenta pero no se ha extinguido y eso es para nosotros fundamental los tendremos en concierto aquí el próximo 28 de junio Eduardo ¿va a venir todo aquí la payón? sí o sea va a venir el que la payón que está funcionando en Chile porque nosotros tenemos una situación bien particular y es que algunos de nuestros compañeros se quedaron en Francia y bueno a veces los podemos traer como hicimos hace muy poquito tiempo que trajimos a los compañeros que están en Francia y a veces entonces los presentamos con toda esa formación que le llamamos que la payón en grande pero tenemos un grupo estable en Chile con el cual trabajamos y ese es el grupo que va a ir a Colombia eso suena potente potente suena muy potente igual sean once o sean menos suenan poderosos ¿con qué canción comienzas y con qué canción terminas el recital? bueno con el derecho de vivir en paz Eduardo yo creo entre todos eso va a ser el final el derecho de ir en paz y bueno ahí nos tenemos que poner de acuerdo con cómo empezamos si empezamos juntos si empezamos separados es bonito empezar juntos a pesar de que en el último concierto que hicimos juntos acá empezamos separados empezó la íntima y después empezó con con una canción instrumental creo y después vinimos nosotros pero creo que es más bonito cuando cantamos juntos todos juntos ¿no? por lo menos a mí siempre me ha gustado mucho esa esa formación grande así potente que es como una bomba atómica es como un ejército que sale del escenario es bien bien impactante a mí también me gusta mucho tocar que toquemos juntos pero también mira lo que vamos a hacer en realidad vamos a tocar un grupo primero otro el otro después y después toda una cosa una parte larga en que hay un programa de los dos grupos tocando juntos y eso es la verdad que como digo es una una masa de músicos apasionados y los vamos a dejar pero felices porque nos gusta mucho lo que hacemos es como como tres conciertos Horacio en uno son como sí como tres presentaciones en uno eso va a ser muy lindo claro sí es verdad es verdad como tres presentaciones en uno arrancamos arrancamos con una canción que a mí me gustó mucho que es Aburrido que ustedes hacen con Pablo Chil no sé si lo pronuncio bien que es de rap ¿cómo llegaron a sentirse cómodos haciendo también hip hop? bueno ¿sabes que nosotros hace tiempo que venimos observando con mucho interés la música urbana ¿no? o sea el INTI por ejemplo tocó acá cuando vino Calle 13 a presentarse en el Festival de Viña tocaron ahí los acompañaron fue una cosa muy bonita y y bueno aquí hay un movimiento bastante poderoso de música urbana con gran calidad gente que 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 hace música y ha renovado la manera de decir las cosas entonces hemos venido observando con atención lo que hacen esta gente que por supuesto es mucho más joven que nosotros y bueno se me ocurrió que podíamos hacer algo junto le pedí la ayuda a través de Horacio a los compañeros del INTI y armamos una cosa bien bonita porque tiene la la ¿cómo se llama? la la potencia y y el carácter de la de la verdadera música urbana chilena y por otra parte tiene el sello de de estos dos conjuntos que que es la nueva canción chilena y eso da un resultado muy atractivo para la gente de hecho la la canción esa ha tenido mucho mucho éxito ahora por supuesto que es una cosa que no no es lo que nosotros vamos a hacer en definitiva ni mucho menos nos gusta explorar estas cosas demostrarnos que podemos también meternos en en esa en esos terrenos difíciles y salir airosos esto en eso consiste esta aventura no no quedarse fijo detenido en un momento del tiempo y repetir y repetir lo mismo siempre sino que meterse en otras cosas a veces con con digamos con con éxito con con buenos resultados y a veces no tanto pero no importa la cosa es jugar jugar este juego participar en en la vida de la música que es tan bonita y de la poesía también así que eso fue Horacio quiere decir algo no agregar solamente una cosa que no es menor y que Pablo Chile cuando supo de este proyecto me propuso sí dime sí ¿sí? ¿aló? sí no ahí te estamos escuchando Horacio hola sí perdón sigue bueno sí Pablo Chile cuando supo de este proyecto él manifestó su felicidad porque él dijo conocer y admirar a estos viejos de la canción chilena y eso no es menor hay en formas muy distintas y contrastantes una continuidad y eso es lo central de esta operación y además pudimos participar al rey del 3 de Cuba que es Pancho Amat el 3 el historiador cubano que también está Pancho Amat que también está presente en esta versión de Aburrido bellísima canción esta es una emisora universitaria y ustedes también la universidad no sé si qué quieren decir de esa etapa en la vida que es la universitaria qué tan importante es la universidad como una pequeña reflexión de todos estos años que ustedes pues la han disfrutado mucho pero bueno creo que hasta aquí nos llegó la la entrevista que pesar yo no tenga acá el 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 reylog entonces se nos cortó ya la el tiempo de la entrevista es una pena es una pena quedamos con varias preguntas pero bueno igual fue creo que una charla de un poco más de 30 minutos estamos en directo no crean que no simplemente que esto se desconecta y normalmente avisa hay como un relojito que nos va diciendo faltan 5 minutos esta vez no me aviso nada o nos emocionamos demasiado lo que pasa es que estaba pendiente usarnos el reloj no lo voy a ir por ningún lado si lo que pasa es que claro oír las historias de ellos hablar de esa época tan tan dura que tuvo que vivir Chile durante la dictadura el exilio que no es para nada fácil para las personas que salen de sus países y que tienen digamos en su esencia ese quehacer cultural y esto es lo que representa Intilimani y Quilapayú ellos definitivamente han sido como esos estandartes de la cultura chilena de la canción chilena y pues por supuesto que su música ha traspasado fronteras así que pues es una maravilla oír todas las historias que nos cuentan Eduardo y Horacio sobre sobre esa permanencia sobre esa constante en hacer música y mantenerse como se los preguntaba en el tiempo más de 50 años es increíble si es que una cosa es estar en Europa disfrutando haciendo música y de pronto te dicen no hay un golpe de estado si y tú no puedes volver porque no 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 el gobierno de Pinochet dijo que no pueden volver imagínate en el 88 88 yo tenía que Quilapayú no había vuelto en el 89 pero bueno Eduardo aclaró que fue en el año 1988 llegan a septiembre y septiembre pues es el mes es el mismo día de las Torres Gemeles pero en el 73 es cuando asesinan a Salvador Allende y en el 89 vuelven también un septiembre y allí está en pleno esa campaña sobre el no ese plebiscito ya están los ojos del mundo allí ya Pinochet no tiene tanto margen de hacer y deshacer esa asquerosa dictadura y bueno activistas todo el tiempo todo el tiempo por el no y ahí vuelven y por eso lo de Quilapayú es un poco extraño porque la mitad de sus integrantes vive en París y la otra mitad vive en Santiago entonces van moviéndose y con Inti y Glimani también pasa algo y es que estamos hablando con Inti y Glimani histórico porque también hay hay como una especie como de dos proyectos mientras se resuelve el tema el tema legal pero es un conciertazo el que vamos a tener acá en la ciudad tener a Quilapayún tener a Inti y Glimani y ahí fue un absoluto honor poderlos entrevistar así que nosotros nos vamos con al